hola a todos un saludo aquí continuamos con nuestra aventurita particular y me parece algo curioso ahora lo digo un momento cuando cargue que siempre cuando está en estas pantallas no sé cómo se bloquea como el contador muchas veces pues ahora no sé si está grabando o no así que un momentito de esta forma aprovecho vale suscribiros al canal ya sabéis seguirme en twitch para ver los directos también me podéis apoyar ahí y todo eso bueno me parece muy curioso que ciertos youtubers que han subido sub náutica y este juego que es exactamente lo mismo que es un náutica y no les haya gustado por el hecho de que a ver siquiera encontrado yo este juego es que la parte de historia o de lo que te van contando se diluye mucho porque pese a que te van contando un montón de cosas el robo citó que tenemos la guía esa que tenemos nosotros te va contando cada vez que coges un objeto y lo agregas al inventario que eso está mal no porque cuando lo coges para examinar ya tenía que explicar el objeto no tienes que cogerlo muchas veces para que te explique la historia y después soltarlo pero bueno aparte de eso es un náutica te encontrabas pues había mensajes había escritos por ahí y aquí no tenemos nada de eso aquí te lo va contando todo el robo citó y te lo va contando en mente que tú estás sobreviviendo y preocupante por no quedarte sin oxígeno en el espacio y la verdad es que cuesta bastante es todo doblado pues estaría genial pero os entiendes perfectamente el inglés pues no sería ningún problema pero bueno no es el caso así que nada lo que habíamos hecho ya es nos hemos pasado toda esta zona aquí como veis estamos en el segundo punto así que tenemos dos saltos más y tenemos que ir ahora a la estación tenemos todo nuestro sistema de normandía adobe 200 solo de protección y y y y y y y sobre la destrucción de la copia o sus coordenadas. No me desagrada esta última parte, porque esta última parte, aparte de... esta última parte, como lo diría, ¿no? Me quedo ahí un poco atorado, ¿vale? Esta última parte vamos siempre dentro de esto, ¿no? Aunque los sitios que hemos encontrado, los 4 o 5 sitios que hemos entrado, son grandísimos, hay un montón de detalle. El juego me encanta. A nivel de detalle, este hasta es muy rico. O sea, y se ve muy bien y funciona bastante bien. La verdad que para mi gráfica, que está ya muy vieja, ¿vale? Con mi 9-70, pues da para lo que da. Y la verdad que funciona muy bien. Me ha sorprendido bastante. ¿Cómo funciona todo? Y se ve todo, ya digo, muy bonito. Subnáutica también funcionaba más o menos bien, lo que pasa que se trababa un poquito en algunas partes. Hostia, hay un montón de... sistema aquí. ¿Aquí habíamos llegado? El problema es eso, que la historia, como esto, como es un juego... Hostia, no parece que esté activa, aunque no es un juego. Hostia, no parece que esté activa. Hostia, no parece que esté activa, aunque no es algo así. Hostia, si que hay botas agudes. Hostia, mejor vamos para acá, no vamos a luchar aquí. Hostia, ¿qué tal? Hostia, lo que le falta es eso, ¿no? Hostia, ya lo habíamos hecho, ¿no? Tiene que tener un robot de reparadores de preparación. Es un maldito de que sea imposible interceptar el contrato de uno de los equipos. ¿Me acaban de dar un sitio? A mi enemigo de los sistemas de seguridad. ¿Podemos acoplarnos aquí? No. ¡Ah! ¡Estación de reparación! ¡Oh! ¡Mira eso! O sea, le falta quizás la historia como es un poco... ...casposa en el tema de que... ...de que te van a... ...de que te van a... ¡Mira! Es que esto es un robot de reparación. Aquí hemos reparado toda nuestra nave. Es un poco la historia, pues eso, no muy de coña de hemos visto ahí una escena de alguien. Habíamos puesto la matrícula. Funciona, si tienes señalados. Pues ha puesto rojo, ¿eh? ¿No hay nadie que se acopone aquí? No tengo mucha capa de ahí, pero existen conscientes... ¡Se va a ayudar mal! ¡Esto de cualquiera de aquí está! ¡ chickade shape! los ataúdes han pillado el control y se ve que se han revelado un poquito creo que vamos subiendo las armas pero como que no me gustaría que no que no fuera una 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 historia de tontería me pregunté cuántos niveles hay la documentación dice que es más de 10.000 pero que se pierde un poco la cosa está hecho como para divertido para datos que ya digo o sea le estoy dedicando un montón de horas a esto o sea que que luego me está gustando pero me gustaría más que fuera algo más un lugar para acoplarnos y el servidor está intacto este es el de los ataúdes de los ataúdes pero no puedo verlo es que vamos a quitarlo es que vamos a quitar nuestro tontería nuestro tontería nuestro tontería los núcleos es que lo suyo sería quitarnos toda toda la mierda que tenemos aquí para ir básicamente limpitos vamos a dejarnos aquí ahí está bueno teníamos ahí todo eso pero bueno tenemos un machaca machaca con 50 está bien una herramienta tenemos 6 un alargador que si hace falta vale una cizalla que no creo que haga falta y una llave magnética 2 esto que no lo hemos usado para nada tenemos una cámara un blaster por si acaso y un taladro que está bien así que no deberíamos de tener muchos problemas vamos a experimentar y la comida que vayamos encontrando por cierto vamos a guardarlo por cierto vamos a guardarlo que me gusta guardar así otra puerta cerrada como original creo que podrían haber llegado con algo más interesante que eso serruchar serruchar jajaja serruchar ¿dónde están? vaya ¿dónde están? va nuestra... ahí está lo que sí que le encuentro un poquito de problemas de espacio pero bueno en el tema de poder guardar los objetos o también soy yo que tengo demasiados objetos que es cosecho como un diógenes uh... esperaba que no hubiera dicho nada bueno mira para algo, vale ¿qué? yo tomo mis palabras rápido yo voy a ir a la puerta de la puerta uh... suficiente con su originalidad para el camino nos llevamos una para el camino nos llevamos un robot de estos eso es aquí conector directamente con los dirección o con estos pero si para el camino se lo hace tirando de los cables, osea, querían desconectarlos ¿Tenemos linterna? Bueno, no. Bueno, esto me lo voy a llevar, eso no Un termo de sopa espacial, el diseño para niños El diseño para niños, que el robot podría matar a otro robot sin hacer eso Lo ha matado con un termo No se ve nada por allí Voy buscando objetos y todo eso Como por ejemplo esto Aquí hay más cosas Cables Es que hay un montón de objetos, osea, al final ¡Qué tamaño impresionante de esta sala! Me asume que estamos en los módulos clasificados de la línea que pertenecen a su centro Solo los elegidos, como tu papá, podrían admirarlos Mira que hay comida A ver, yo espero que todo lo que estamos recolectando aquí, nos lo quiten Después valdría, pues, para hacerte tus mierdas, ¿no? Tu base, ampliar, hacerte una estación grande, ¿no? Esto no lo vamos a pillar, pues, es que tenemos muchísimo de esto, tío Vale, no entiendo cómo has llegado a parar aquí, así, de esa forma, pero bueno Vaya... Cuidado, cuidado, hay alguna actividad en adelante Tienes cuidado, hay alguna actividad en adelante Vamos a guardarlo Vamos a guardarlo Y el juego es muy sólido, ¿eh? Vale, no podemos ir por aquí, por ejemplo, y pararlo Necesitas un chelarejo, ¿en serio? Vale, no podemos ir por aquí, por ejemplo No podemos ir por aquí, por ejemplo, y por ejemplo, y por ejemplo, y por ejemplo, te voy por aquí Necesitas un chelarejo, ¿en serio? Me quedo sin chatarrer Vale Bueno, ahora después miraremos Vale, creo que Voy a mirar, bueno, ahora miramos aquí delante Un momentito Y a ver lo que vemos Examina las puertas de las cruzas de aire Parece que hay una fuerza poderosa, peligrosa y inestable detrás de este aeropuerto Y necesitamos entrar ahí, por supuesto No, mierda No te cojas tantas cosas de estas, tío Porque al final Uh, es muy valioso, eh Vale, estoy buscando a ver si hay metal Porque nos vamos a tener que hacer otra caja de De suministros, eh Lamentablemente Vale, no podemos hacer nada aquí S o S Vale, un inductor Algo nos va a pedir No quiero panicar Pero no podemos abrir estas puertas Si no encuentro una ruptura en su sistema de lock Vale Vale Alguien ha roto esto ¿En serio? Escanear Escanear Vizagras ocultas Mecanica no es posible Visagras ocultas Jejeje ¿No podemos separar las puertas? Las puertas están recesadas hacia el piso Y tienen coberturas basteras armadas Ah Están empotradas Vamos escaneando Los puertas están detectadas por el encodo y un sistema de duplicación El tiempo de haccionado estimado es de 2 millones de años. Hay seis layers de alojo de durabilidad de 6 de clase. Mis sensores no pueden ir más profundo de eso. Y aquí está su lugar frágil. Bueno, comparado con el resto de la masa sólida de la puerta, si lo intentamos muy difícil, podemos dejar un desastre aquí en un par de años. Probablemente. Creo que ahora entiendo cómo funcionan estos puñetazos. Tenemos que ver la válvula de bloqueo central. Sí, he descubierto cómo abrirla. Para empezar, hay 5 hamsters, 5 tapas electrónicas, una botella, una granada, alrededor de 20 kilogramos por hora, un puñetazo, un puñetazo, pero no es tan poderoso. Pantela, o sea, parte de una canela de pintura, y algunas botellas pequeñas, solo 200 o 300 de ellas. Llamo a la puerta. Llamo a la puerta. Ay, eh... Este juego no es sin duda. No, en serio. ¿Por qué hay una puerta en un objeto secreto y protegido que puedes... Uuuu... Olvamos la puerta. No lo puedo creer. Este es un pequeño cuerpo de la línea sin nombre. ¡Está funcionando! ¡Increíble! Vale, un momentito. Antes de ir hacia allí, que no tenemos... Cosas... Voy a... Regresar... Porque me falta el chat... El chatarrero... Aunque bueno, quizás tengamos... Espérate un momento. Vamos... Vamos a acercarnos, a ver si nos dice algo... Porque... También soy tonto, ¿vale? Porque... Primero... A ver si necesitas... Instalar... Algún objeto... Y como tenemos que regresar... Regresamos... No. Por aquí, púbate por... Para ir hacia atrás. Sí företre... O... Git card ... Un hodetto. No. Paraler. Entre untarse. Cuando. Un hodetto. aluminum. Lo su stamps. Neat ancestry... Un hueco de colons. Un hueco de colons. Eso me preocupa... Que te哇, El pe púbate lo peor o que es una Siena slope. Hay un atabut en la plataforma de control. Parece que este atabut ha destruido a todos los demás. ¿Puedo decir que eso? ¡No! ¡No puede ser! Pero el signo era perdido. ¿Cómo es posible esto? Todavía, no hay ningún atabut en el camino. Es tu padre. El cofín con tu relative murió en una batalla con otros cofines. No entiendo nada más. Sé que no es fácil, pero tenemos que verlo. ¿Tenemos que revivirlo? No entiendo nada más. ¿Por qué? Si estás leyendo esto ahora, significa que no me llegué. Pero has notado mi nota en el horno. O en el mirro. O en el corredor. O en el vestidor. O en tu cabeza. Sorry, he intentado dejarlo de todos los que posible. Tienes que despejarse el vuelo de la luna. ASAP. He estado trabajando como ingeniería en el Instituto de Científico de Desenvolvimiento de Space por casi 58 años. Y en los últimos varios años, hemos estado cumpliendo ordenes para la Agencia de la Agencia de Breathedge. La Agencia de Breathedge. No te has dicho mucho sobre mi trabajo. Estoy muy despegada. Pero no es tan importante ahora mismo. Empecé a ver que la Agencia de Breathedge estaba haciendo preguntas extrañas, y yo ejecuté mi propia investigación. Ahora estoy seguro que no son los que dicen que son. La Agencia de Breathedge es quizás la mayor y la más peligrosa de la historia humana. Por favor, toma esta grabación y nuestra chica para Boris Gromov. ¿Te recuerdas a mi viejo amigo en el departamento de investigación, no? Hoy voy a intentar llegar más cerca a ellos. Es una evidencia difícil. Te amo, papá. Y no olvides de comer a la carne. Ella es la clave. ¿Breathedge? No, no lo entiendo. Entonces, todo esto podría haber sido... ¿Has usado tu cara? Yo... Yo... No sé qué decir. Pero no importa ahora mismo. La principal cosa es que tu padre sabía algo sobre las cofines, el desastre, y la compañía que me creó. Voy a intentar decifrir la tapa y esperar en caso de que quieras burlar a tu relative. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Lo que es. que su cuerpo se saldría pronto sobre el deck. No merecía esto. Ahora tenemos que abrir el aire y pagar nuestros últimos respetos a este gran hombre. ¿Utiliza? Se ha acercado en la gravedad del planeta. ¡Qué hermoso! Espera un segundo... ¿Dónde está la bomba de autodestrucción? ¡Oh! Parece que leer notas no es tu cosa. Para ser honesto, no tengo idea de qué pena podrías obtener por destruir un planeta potencialmente habitable... ...pero me voy a meter en un toaster. Definitivamente me voy a meter en un toaster. ¡Qué malo! O quizás... ¿Puedo solo olvidar todo? Activar la defragmentación partial de los datos. ¡Defragmentación completa! ¿Qué pasó a este planeta? Fue como esto cuando llegamos aquí, ¿no? ¡Sí, fue! Ok, entonces. No tengo una función de defragmentación. Es hora de salir de aquí y esperamos que moramos antes de que el sistema de justicia llegue a nosotros. Esa es ella de nuevo. Según las circunstancias, estoy aún más seguro que esto es otro hoax y que no deberíamos estar distraccionados por ella. Además, ella sabe que hemos rompido el planeta. Ahora tenemos que concentrar en activar la estación de aceleración y llegar al centro central para activar la aceleración de aceleración. El problema es que tenemos muchas cosas aquí, pero... Vaya, que cojeras, que yo a menos los quiero llevar. Todas las cosas que necesitábamos antes para construir, armas de láser y todo. Tenemos muchas cosas aquí. Ahí tenemos más, y no tenemos más inventario. Estoy a tope. Y ya está... Decía que el teléfono azul lleva a la estación de aceleración porque se está escrito en ella. ¿Cómo es? Golpear? Conecta el segundo nodo. Un poco de tiempo después, el Liner fue atacado por el Universo verde, que fue equivocado por alguien y usó para ese propósito de alguien. El Universo verde, aparentemente, se agarró, así que el Liner cayó a una nueva estación y explotó. Luego, cientos de cofines se activaron, convirtiendo en robots agresivos que mataron a los survivors. Tu papá también se activó y quería pasar la evidencia de compromiso a alguien que él conocía, pero murió una segunda vez. Ahora tenemos esta evidencia de compromiso, y los robóticos claramente saben de ello. ¿No crees que estamos en riesgo? Es decir, ¿vale? Esto es todo, ¿no? Dice, o sea, a ver, para si no lo habéis, si se ve poquito, ¿no? La letra y todo eso, ¿no? Te dice, no logré descifrar la evidencia comprometedora, pero copié el contenido de esto. Creo que es buen momento para hacer un resumen, ¿vale? Dice, tu abuelo investigaba una conspiración global, pero murió y dejó el robot asesino programado con evidencia comprometedora. Tú, ¿cómo decirlo? Tú no encontraste las pruebas que tu abuelo te dejó en una nota pegada a la frente, porque eres medio imbécil, y llevaste su cadáver a bordo del crucero, anónimo, donde él claramente no tenía intenciones de ir. Una semana más tarde, el universo verde atacó el crucero, que es lo que vimos, ¿no? Los fanáticos esos. Pero alguien los había engañado para cumplir un propósito que dicha persona tenía. Aparentemente, los miembros del universo verde fallaron. El crucero chocó contra una vieja estación y estalló. Por eso vemos tantos restos de cosas, ¿no? Porque chocó contra una estación. Luego se activaron varios cientos de ataúdes y se volvieron robots agresivos que mataron a los supervivientes. También se activó tu abuelo, que quiso dejarle la evidencia a alguien conocido, pero murió una segunda vez. Ahora tenemos en nuestras manos esta evidencia comprometedora, y los robots asesinos lo saben. ¿No te parece que corremos riesgo? Pues sí. Pues sí, compañero. Sí. ¿Y qué en el mundo es esta cosa? De acuerdo, tu padre lo ponía aquí. O quizás no. No tengo idea de qué esta cosa podría ser. ¡Oh! ¿Un blaster? Quítate esto. Pídate un blaster. Me han dado un blaster, ¿eh? No es muy buena señal. A ver, tenemos que dejar cosas, tío. O sea, necesito cosas. Lytoplasma también me lo llevaría, pero es que no puedo. ¿Esto qué coño es? Ah, pruebas comprometedoras. Vale. Quitamos esto y nos llevamos estos dos de lytoplasma. No aún puedo más. Ah, mierda. Qué asco. Es que necesito quitarme... Es que no sé para qué valen estas cosas, tío. Núcleos energéticos. Es que a lo mejor son muy valiosos. Voy a comerme esto. Voy a llevarme este que queda de lytoplasma. Las gomas tenemos muchas. Vale, vamos a intentar regresar allí. Es que tengo un inventario lleno, tío. Pero, como digo, no sé exactamente lo que... Si necesitamos más objetos o no. No parece que había muchos objetos, ¿eh? Más. Esto también, tío. Es que al final hay objetos por todos lados. Se activa la música, ¿eh? Lo que quiere decir que... Y nos han dado un blaster. Voy a ponerme un blaster. ¿Cuánto tiene 24? 120 de energía. Voy a poner... Mira qué pierdo en el blaster este. Aquí ya... Lo habíamos visto todo, menos lo habíamos visto por el otro lado. O sea, la parte esa de aquí no la habíamos examinado. Tenemos plástico aquí. No sería muy importante. No sería muy importante. ¡Oh, genial! Hay uno más, tío. Queda uno más, ¿vale? Esto también me lo llevaría, tío. Es que... Y esto también. Para hacernos otra mochila, tío. A ver, ¿qué podemos tirarnos? ¿Bombillas? No, pero es que nos hacen falta... Son seis, lo que tenemos que... Bueno, espérate. Vamos a quitarnos cosas. Y ahora vamos. Es que es de tope, tío. De... Mierda, tío. Voy a activar esto. Voy a activar esto. Es maravilloso. Te apagaste la estación de aceleración, de alguna manera. Pero no me siento como explicar cómo. Es hora de volver a Normandie, antes de más cofins lleguen. Vale, se guarda automáticamente. Sigue las coordenadas del bombón. O sea, vamos a ver el bombón. Vale. Necesitamos... A ver, puedo... Necesitamos un cacharro más, tío. O sea, que no puedo con tantas cosas... Ey, no puedo hacerme esto. ¿Cuánto necesitaban? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Vale, a ver. Vamos a quitarnos aquí cosas, porque... Tenemos uno, dos... Me parece que había dos barritas aquí más. Tres, cuatro... Y... Podemos hacernos otra. Pero bueno, primero vamos a hacernos otra mochila. Espacio insuficiente, joder, tío. Malditos diógenes. A ver, no hemos dejado hierro. No voy a ir a buscar el hierro. O sea, hay que resistir a la tentación. Me las pongas inseparadas, más que nada, porque mira... Vale, y ahora... Podemos meter toda esta mierda. A ver, el cubo... Bueno, el cubo... No. A ver. Litoplasma, bombillas... Todas estas cositas que son interesantes. Esto era muy valioso. Dos inductores de estos. Aquí tiramos lo que son las pruebas y estas cosas. Vale, ahora... Bueno, el compensador... Bueno, el compensador... No. Vale. Es que mirad... La cantidad de cintas que tenemos, tío. Es que... Es que tenemos mucha mierda por todos los sitios, tío. Tenemos mierda, pero para parar un... Vale. No merece la pena ir otra vez para allá. Vamos a hacer un chatarrero más, porque el chatarrero este lo tenemos ya caput. ¿Tenemos alguno más por aquí? No, ¿verdad? No había ninguno más. Vamos a ver cuánto hace falta para hacer un chatarrero. ¿Podemos hacer un chatarrero épico? Cuatro de plástico, cable, cuatro de titanio. O sea, lo tenemos de sobra, ¿no? Podemos hacerlo. Cuatro de plástico, cuatro cable, cuatro de titanio. Cuatro de plástico. Uno, dos, tres... Cuatro de plástico, cuatro de titanio, cuatro cables, ¿no era? No me acuerdo cuál era. No sé cuántos cables era. Y un licoplasma de este, ¿no? A ver. Este. Un chatarrero infinito. Mil golpes. Un chatarrero infinito. Un chatarrero infinito. Vale, pues tenemos todo esto. Quitamos un... Quitamos el blaster grande. Lo vamos a dejar aquí. Vale. Y vamos a... Ah, vale, ya está. Sí, sí, pues lo había calculado bien. Pues mira, todo perfecto. Todo perfecto. Bueno, perfecto. Todo lleno de mierda. Que se pone el saliente y todo el juego con tanta mierda que hay. Vale, pues no vamos a ir a buscar esas cosas porque tenemos mucha mierda. Así que vamos por aquí. Vale, tenemos que ir a... Esta es la estación de reparación. Vale. Vale, que decían que los autobudes lo sabían, ¿no? Y que venían a por nosotros. Vale, ahí tenemos vacas. Ahí tenemos... La de reparación, que es una llave. Y ahí tenemos otro sitio. Vamos a ir para allá un momento que... ...reparación. Momento que... ...me están atacando. Esto es lo que hemos visto en las... ...en la intro, ¿no? Que me han capturado. ¿Queda alguno más? Sí. A ver. Esta es la estación de salto, ¿no? Ah, pero... Pero tengo que ir... Tiene las mismas coordenadas que Bobbón te envió en el mensaje... ...que Bobbón te envió en el mensaje... ...así que también te pidió ayuda... ...la estación de salto, ¿no? Ya, pero eso, ¿cuál era? A ver. ¿Dónde estaba la estación de salto? Aquí. Creo que tenemos que ir para allá, ¿no? Porque el otro era... ...como el universo ese verde, no sé. ¿A qué dice? Acoplamiento. Salto transposicional, venga. Bien, vamos. Voy a intentar no reemplazar. Llegamos al... ...siguiente. Me he puesto muy tarde al final, porque... ...bueno... Sí, vamos a hacer... ...esta vez no os preocupéis, que va a ser un capítulo de una hora. Porque tengo que ir a cenar. Así que me queda como... ...veinticinco minutillos, más o menos. Así que no os preocupéis. Aunque ya lo estaré viendo, no sé cómo lo digo. ¡Hostia! La buena noticia es que... ...a primera vez aprendiste a controlar muy bien el volante. La buena es que... ...no controla la normalidad. ...sistema de avión magnética. Y el autopilot... ...ha tomado el control... ...porque censurado. No lo sé mucho más sobre avión magnética, pero probablemente no nos... ...zaremos de desinstalar sin... ...carretes de desequilibrio... ...para la extensión. Pero, ¿cómo puede el Capitán Shepard entrar en los mensajes de los papeles y entrar en el curso aquí? Esto es exagerado de mi comprensión. ¡Hemos llegado! Eso no tiene buena pinta. Espera un segundo. Dice, en el próximo punto del piloto automático tiene la misma. De acuerdo, vamos a indeterminadamente. No funcionó. Parece que llegamos. Sin embargo, tengo una buena noticia y una mala. La buena es que aprendiste a controlar. Parece que en antiguos sistemas de cruces de aire, de aceleración magnética del piloto automático con el control puede hacer... No es demasiado... Por supuesto, tu interlocutora no puede estar aquí. Son los restos de la vieja estación espacial de la agencia funeraria Bridget. Ya estuvimos en una estación similar. No hay algo que esto siguen mostrando. A ver, entiendo que te haya pasado a ti, pero ¿cómo es posible que el Capitán Shepard se haya creído los mensajes de este tal bombón y haya trazado una ruta hasta aquí? Vale, o sea, vamos bien. Vale. Vamos. Vamos a llevar el blaster. Guardamos. No nos llamamos comida porque vamos a encontrar... Examina la estación de British. Sí, ahora no hay duda de que esto es un antiguo aeropuerto automático con un sistema de aceleración activo. Reconozco algunas de sus partes. Tenemos que encontrar el centro de aeropuerto automático si queramos ir. El centro de control de las cruzas, vale. O sea, porque ha sido automática y nos ha... Y nos ha traído aquí. O sea... Nos han dado... Nos han dado... De estos de aire. Con lo cual... Esto es raro, ¿eh? Ahora tenemos cosas para romper. ¡Ey! ¡No se gasta! Vale, pensaba que eran 9... O sea, 999, 1000... Pero que se gastaría. Pero no, no, no. No se gasta. O sea, es... Una herramienta infinita. Chatarrairo infinito. Mola. Ya me podías dar un blaster infinito y esa cosa, ¿no? Voy a regresar ahora a dejar toda la mierda, ¿eh? Antes de proseguir. Ya verá. A ver, no tiene sentido que lleve mucho tiempo sin usarse. Ahora tenemos que encontrar el centro de control y no hacer ruido. Ahora tenemos que buscar el centro de control sin hacer ruido. Aparentemente, las cosas de aire llevan mucho tiempo sin utilizarse. Pero por aquí no hay nada más. Ah, aquí, coño. ¿Qué pasa? Y justo encontrar el centro de control. ¿Qué sé? Sin hacer ruido. ¡Ey! ¡Ey! Mira, es verdad. Que llevo ahí un Norris. Tío, no me da cuenta, tío. Que llevo un Norris ahí. He estado en el debris en esta estación antes. Recuerdo las desigualdades componentes fabricadas por Brathage 50 años atrás. ¡Ah! ¡Claro! Estamos en una... En una de estos no... Estar la vieja esta... Estación. Por eso dice que lo reconoce. Hace 30 años, con la mamificación. ¿Tú deberías estar extremadamente cuidadoso, como alguien ya nos ha descubierto y preparado una caja maldita? Los años 20, hemos visto unos años similares. Claro, chocaron con esta estación. Voy a ir a por el... Voy a dejar cosas. Creo que va a ser lo más sensato, ya que estamos tan cerquita. O sea, voy a dejar cosas. Acabo de temblar algo. Pero prefiero dejar aquí. Claro, ahora no los podemos desacoplar porque tiene esto, ¿no? Pero... Ah, no, vale. Digo yo... Vale, si está a tope. Claro, es que no puedo llevar más. ¿Puedo hacerme otra? Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a hacer las otras, tío. Vale. Lo pongo por aquí alrededor, así, pero no sé. Pues mira. Vale. Muy bien, Toni. Me gusta que se instale bien. Ahí. Vale. Eso no, que se ocupa mucho sitio, tío. Vale, ahí tenemos un montón de mierda y... poco más. Vamos. Vamos a ponernos el blaster. Uy. Vamos a dejar esto aquí. Que ocupa mucho sitio. Y vamos a hacer un guardado de pantalla. Es lo que os digo. Toda la historia que te va explicando, pues... A mí me gusta. Yo no espero gran cosa en las historias, ¿no? O sea, ya me gusta como... Lo que te van contando y esta cosa me parece suficiente interesante como para seguir a ver qué te explican y todo eso, ¿no? Pero la forma de contártela, como te lo van explicando el robocito y entre las coñitas, las gracietas que quieren hacer y todo eso, pues se diluye un poco el mensajito final, ¿no? Pero bueno. Otra. Esta puerta no crea. Tal vez lo vamos a hacer. Tal vez lo vamos a hacer. Incluso. La hora de contártela es terminada. ¡Papá, humano! ¡Prepárate con la derogación! ¡Prepárate con la dolor! ¡Prepárate con la dolor! ¡Estoy confuso! ¡No es un bombón, ¿no? ¡Papárate con la rememberado! ¡Vale, esto es lo mismo que vimos allá! ¡Estoy confuso! No te creo. ¡Los han empezado, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No funciona! ¿Esta juego no tiene una mísera mecánica? ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, tenemos esto Pero no... No podemos hacer nada aquí ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuánta munición tenía la otra? 99, es infinita Déjame mirarlo No, no es infinita Vale No sé... ¿Qué tengo que hacer? Respira Es que no sé qué tengo que hacer Es que no puedo... No tengo nada para interactuar No lo veo, tío ¿Qué cojones? Odio los robots, ya No sé, colega Pero es que... O tengo que hacer alguna cosa O esto se ha quedado tonto ¿Qué coño tengo que hacer, tío? Es que no puedo disparar a nada Bueno, sí que puedo disparar Espera, que no... No me indicas nada, tío No me indicas nada, tío No me desbloqueado, franco tirador ¿De qué? Es que... ¿Se supone que tengo que disparar a algo? Ya, pero es que no... No me indicas nada Es que tiene una precisión de mierda, eh Se acaba de romper la mierda esa Ah, mira, ahí está Joder Vale 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 Tengo que ser cuidado No sabemos cuántos de estos botones hay aquí No sabemos cuántos de estos botones hay aquí Esto es, probablemente, el mismo barco con el gel de aceleración que lanzaste en un otro lado ¡Mucho! 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 Hay claramente algunos experimentos que se han hecho aquí. No sé qué es lo que es, pero parece que querían sumar un par de litros de combustible en ti. ¿Pueden sumar un par de litros de combustibles? Las cápsulas de infección se han utilizado el propio equipo de esta estación. ¡Está cerrado desde el interior! ¡Esto es grande que te cagas, eh! Y esta parece que es la cápsula. ¡Qué terrible! ¡Preservan los cuerpos justo en sus espacios! No quería estar aquí con tu cuerpo durante 40 años. El equipamiento está maldado, incluso la gravedad ha sido deshidratada. Al menos los generadores de oxígeno están trabajando. Por cierto, ¿cómo conectas con ellos tan rápido y imperceptible en cualquier hueso? ¡Esto está empezando a levantar preguntas! ¡Vale! Estoy mirando, eh. Así hay cositas, mira. ¡Mucho cable! No me hace falta tanto cable, tío. Yo lo veo por aquí, pero como tampoco sé ahora si puedo acceder a mis recursos, ahí está el problema. Porque todos mis diógenes no me lo quitarán, ¿no? ¿Qué es eso? 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 Revestimiento. Lo resto de una amoladora angular. Vale. ¿Eso si es nuevo? O sea, no... Mira. Ay, mira. ¡Me están dando mucho material de este refinado! Vale. Ya. Está interesante, tío. No lo quiero dejar, pero... ¿Qué en el mundo es esto? Algo estaba disarmado aquí, o alguien estaba disarmado. No, esto es demasiado. Aparentemente, hemos encontrado a Babe. Según entiendo, los autogoods utilizaban a la gente como principal fuente de energía. Experimentaron con el embalsamamiento, el trasplante de órganos y las modificaciones corporales. Parece que la versión original de la manual fue seriosamente modificada por alguien. Aparentemente, incluso los creadores de los Coffinbots no tienen idea de qué sus inventores han llegado. Es decir, si es ellos que lo hicieron en primer lugar, y no uno de los ingenieros muertos. Están activando los bots a tope. Vale, pues mira, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, aunque este ahora mismo tenga ganas de seguir, pero como se hace la hora de comer, voy a comer para que no se me haga muy tarde. Esto es muy de Alien, tío. Y... y continuamos en el siguiente vídeo. Hacemos una hora... Y a ver qué nos encontramos, que la verdad es que me está gustando que pone aquí tres estrellas. Vale, venga, hasta el siguiente vídeo. Y... 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 Y...